En horas de la noche de este viernes llegaron a Cienfó 20 concentradores de oxígeno para apoyar el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 en esta provincia cubana. Concentradores de oxígeno que están llegando, un total de 20 concentradores de oxígeno vienen de destino México en este momento. Se están esperando en las próximas horas vuelos de China con más concentradores de oxígeno que pueden estar llegando en los próximos días aquí a la provincia. Y sí, ustedes saben la situación realmente que hoy cuenta la provincia. No solamente con la incidencia, la alta incidencia de los casos de COVID-19, sino con la falta de oxígeno que hay. Y que es un recurso que se necesita en estos pacientes. Y los concentradores de oxígeno realmente están ayudándonos a lograr la rehabilitación, el buen estado del paciente como tal. También, como pueden ver, tres monitores que se están trayendo también para el monitoreo de estos pacientes que están en estado crítico, ¿verdad? Y se están esperando otros recursos en las próximas horas. Son varios vuelos, no solamente China. También, como pueden ver el día anteriormente, está México también. Los concentradores de oxígeno son equipos médicos autónomos alimentados por electricidad que toman el aire del ambiente y filtran el nitrógeno. Este proceso permite acumular y liberar aire con mayores concentraciones de oxígeno, las necesarias para tratar la saturación baja de oxígeno en sangre presente en los pacientes de la COVID-19. Tengo que decirles que ya en la provincia han entrado 62 concentradores. Ya en la provincia han llegado hasta ahí este minuto 62 concentradores. Igual, Villa México, China. La ayuda solidaria de varios países ha posibilitado la adquisición de estos equipos que contribuyen al mejor tratamiento de los enfermos de la COVID-19, enfermedad que afecta fundamentalmente las vías respiratorias. Sandía Batista, Notisur. No, 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 no